A 37 días de la segunda vuelta presidencial, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lidera la intención de voto a nivel nacional. De acuerdo con el último sondeo realizado por la encuestadora CPI, los días 26 y 27 de abril, la representante del Partido Naranja se ubica en el primer lugar con el 42.3% del total de votos emitidos, mientras que Pedro Pablo Kuczynski aparece segundo con el 40.1%. El margen de error es de 2 a 3. El sondeo también revela que el grueso de votos que tiene Keiko Fujimori se encuentra en el interior del país, donde obtiene un 41.6%, frente al 36.9% del candidato de peruanos por el cambio. Sin embargo, es en Lima Metropolitana que PPK concentra el mayor número de simpatizantes con un 46%, 2.2% más que los que obtiene su rival en la capital. En el caso de PPK, son los electores de los sectores A, B y C quienes mayoritariamente le favorecerían con su voto, 65.2% y 44.8% respectivamente. De otro lado, el nivel de antivoto es similar en los dos candidatos presidenciales. Keiko Fujimori registra el 43.6% de rechazo y Pedro Pablo Kuczynski el 43.5%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!